La arquería en el estado no está en declive, ya que los oaxaqueños en torneos pasados y con poco tiempo de preparación han destacado en esta disciplina. Prueba de ello es que de 7 finales ganaron 5 ante jugadores del Instituto Politécnico Nacional. Así lo declaró el entrenador de la Comisión Nacional de Deporte, Antonio Mendióla Cortier, al cuestionarle sobre esta actividad deportiva. Pese a lo que dicen algunos periódicos que esto está en picada, no sé por qué lo habrá dicho, yo me hice comentarios así, yo todo lo contrario. Yo tenía pocos alumnos, ahora ya estamos al doble de alumnos, y mis instalaciones son retiradas de la ciudad, pues la gente va. ¿Cómo es posible si ahora que estoy más lejos tengo más alumnos cuando estaba más cerca? Entonces no estamos en picada, creo que al contrario, está teniendo un poco de mayor auge. Mendióla Cortier destacó que el tiro con arco lo puede practicar cualquier persona, lo único que necesita es control mental. Que realmente cualquier persona de más de 50, 60 años, 70 años, puede no nada más practicar el tiro con arco, puede estar al nivel de un campeón del mundo, puede competir en una competencia nacional o inclusive internacional. No importa la edad, no importa si la señora se siente gordita y no tiene forma atlética o está en condiciones atléticas. Aquí no importa, aquí lo que se necesita nada más es control mental. Eso es todo lo que se necesita para practicar el tiro con arco y ganas. El entrenador de la CONADE dijo que se avecina en eventos de tiro con arco, los cuales servirán para que los arqueros practiquen comidas a las Olimpiadas 2015. En noviembre tenemos contemplado un torneo regional. A pesar de que no ha habido nunca un campeonato ya federal o estatal aquí en Oaxaca, se ha hecho estatal pero no con las normas federales de FEMETA, la federación. Ya se va a hacer un regional. El estado de Puebla está muy interesado en competir contra nosotros los oaxaqueños. Cabe mencionar que el arquero oaxaqueño ganó la medalla de bronce en el torneo nacional 3D, donde enfrentó a campeones nacionales y mundiales. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.